Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver unos cuantos temas que hay que tocar en la noche de hoy antes de ir a la cama. Lo dijo Junior Muñiz. Hay un grupo, un colectivo que está convocando a una manifestación para el 27 de noviembre. Como quien dice, cerrando el mes de noviembre, este grupo denuncia que todavía hay escuelas y comunidades sin energía eléctrica. ¿Cómo se llama el grupo? Les vamos a decir inmediatamente. Este grupo que está ahí, son parte de las personas que estuvieron. Allí vemos a Manuel Natal entre ellos, el padre Pedro Ortiz está por allí también. Vamos a ver quiénes son esas personas. Es el colectivo Todos Somos Pueblo. Está convocando a los puertorriqueños a una marcha y concentración este domingo 27 de noviembre en los predios de la fortaleza en reclamo de la cancelación del contrato a solo días, tres días, cuatro días para que se termine el contrato y haya que renovárselo. El gobernador dice que se va a renovar para que se le cancele el contrato a el consorcio canadiense norteamericano Luma Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el país que vence a finales de este mes, como les dije. Nuestra invitación, dijo el colectivo, es que cada puertorriqueño y puertorriqueña es que nos encontremos y caminemos juntos con la justicia en el corazón y la conciencia para enfrentar la crisis que nos agobia cada día, especialmente a los más pobres. Así lo dijo entre ellos el sacerdote católico Pedro Ortiz, que es el portavoz del grupo Todos Somos Pueblo. Eso fue hoy allá en el área de San Juan. Por otro lado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA acaba de incluir a 14 municipios adicionales en la declaración de desastre mayor para estos 14 municipios. ¿Cuáles son los 14 municipios y cuál es la razón? Pues mira, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA anunció esta tarde que modificó la declaración de desastre mayor emitida por el gobierno de Puerto Rico para aprobar 14 municipios adicionales para el Programa de Asistencia Pública, el PAI, como se le conoce por sus siglas en inglés. Nuevamente, el trabajo continuo y directo con el gobierno federal sigue dando frutos al añadir 14 municipios más a la declaración relacionada a el huracán Fiona en septiembre pasado. Continuamos junto a FEMA y al Col3 ayudando a nuestros municipios, pero sobre todo a nuestra gente. Agradezco a la administración Biden-Harrings por su compromiso con Puerto Rico. Juntos continuaremos encaminando la recuperación y reconstrucción de nuestra isla. Así comentó el gobernador de Puerto Rico. ¿Cuáles son los pueblos que se van a incluir estos 14 municipios? Se añadieron Barceloneta, que está al norte, Cataño, que está al norte también, Dorado, que está al norte, Florida, que está en el área norte central, Atillo, que está en el noreste, noroeste más bien, Isabela, en el noroeste, Luquillo, está en el noroeste, Quebradillas también, está en el noroeste, Río Grande, está en el extremo, en el este, noreste, San Juan, la capital, San Sebastián, que está en el área oeste, noroeste central, Toa Baja, que está en el norte, Trujillo Alto, que está acá en el área metropolitana, y Vega Baja, que está en el norte, en la categoría CAG, de asistencia pública. Están incluidos estos municipios y ya estaban designados para asistencia, para remoción de escombros y medidas de protección de emergencia bajo categoría A y B y bajo el programa PA. Señoras y señores, estos 14 municipios son añadidos a la declaración de desastre mayor. Por otro lado, erradican cargos en ausencia contra una madre y su hijo por el asesinato, vil asesinato, señoras y señores, un vil asesinato del joven militar. ¿Se acuerdan? El joven que fue matado, asesinado vilmente, una crueldad, contra este teniente del ejército de las reservas de Estados Unidos, asesinado en el Tuque, en Nueva Vida. Pues mire, esta madre y este hijo, el Ministerio Público, les radicó cargos en ausencia, ambos, durante la tarde de hoy, a Ana Inés Napoleoni Medina, de 43 años, y a Jeremy Pietri Napoleoni, de 24 años, por el vicioso y malintencionado asesinato de este joven de 23 años de edad que ostentaba el rango, como les dije, de teniente segundo de la reserva del ejército, al que le dispararon con armas largas, porque la sospechosa, la hoy acusada en ausencia, se molestó al verlo pasar frente a su casa en la calle 8B del sector Nueva Vida, en el barrio El Tuque, en contra del tránsito. Señores, qué increíble que estamos viviendo. Cómo estamos viviendo, cómo esto, esto conmovió, consternó a Puerto Rico entero, esta noticia de este joven militar que fue asesinado vilmente. Radican cargos contra la señora, la joven señora, y su hijo, que desconocemos la edad. Posiblemente esté en algún lugar allí en esa nota. Señoras y señores, localizan a la menor de 12 años, según la página de Facebook de Shadow News, localizaron a la jovencita de 12 años, reportada como desaparecida. Enhorabuena, la jovencita fue localizada en Aguadilla y se encuentra en buen estado de salud. A la tarde del martes 22, el agente Osvaldo Acevedo Soto, adquirido a robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Policía Cadercibo, informó que la menor Gabriela Lailén Cabán Cruz, de 12 años de edad, fue localizada en el área de Aguadilla. Enhorabuena, que encontraron a la jovencita en Aguadilla, señoras y señores. Enhorabuena, y está sana y salva. Banderas de Ponce ondearán a media acta en honor póstumo a don Tuto Jiménez, uno de los pioneros de la radio en Puerto Rico, las banderas de Ponce andarán a media acta en honor póstumo al fenecido presidente de WPAB 550, don Alfonso Tuto Jiménez, que murió luego de padecer una larga enfermedad esta madrugada junto a su familia cercana. Los restos del pilar de la radio serán cremados y realizarán un acto de velatorio en una de las funerarias de Ponce. La familia informará más adelante sobre las esequias fúnebres de don Tuto. El alcalde se mostró solidario con la familia Jiménez y con todos los que de una forma u otra laboraron con el pionero radio difusor. En paz descanse, don Alfonso Tuto Jiménez nació en el 1937 significa que tenía 85, 84, 85 años de edad. Por otro lado, capturan un caimán de cerca, cerca de una residencia en el barrio Cedrito Ecomerío. En Ecomerío el animal fue escogido y recogido por vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Vamos a ver si podemos ver la foto del aparato. Míralo ahí, míralo ahí, señoras y señores, qué animal grande, míralo, míralo. Se nos metió el anuncio de Coca-Cola allí, se nos coló el anuncio de Coca-Cola. Olvídate, no veas nada. Se nos coló el anuncio de Coca-Cola de primera hora, señoras y señores. Entonces, este animal estaba criado, como decimos allá en el barrio, capturado en un barrio de Comerío. y por último, señoras y señores, nuestro estelar, nuestra estrella mundial, Benito Martínez Ocasio, conocido en el argot como Bad Bunny, se hará presente de manera muy especial en la parada de Macy's en Nueva York. Benito está en una gira muy, muy exitosa por todo Suramérica, luego de haber estado en los principales centros de Estados Unidos, está por Suramérica de gira, pero se va a dar a sentir mañana en el tradicional desfile de Macy's, la parada de Macy's allá en Nueva York, aunque el lastro boricua, como les dije, se encuentra en esta etapa exitosa de su gira mundial, World Hostess Tour, el intérprete de Tití me preguntó y ganador de premios como el American Music Award, se las ingenia para ser presente en más lugares, en más, muchos más lugares a la vez. Va a estar en, está por allá abajo por San José, Costa Rica el fin de semana y en estos días, pero se va a hacer sentir en Nueva York porque va a desfilar el corazón gigante de que le da vida a el Astro Boricua Bad Bunny y a su álbum Un Verano Sin Ti. Señoras y señores, ahí lo tienen, ese es el corazón, el corazón que da vida a la a la producción discográfica, que identifica la producción discográfica de el Astro Bad Bunny. Ahí tienen el logo, el dibujito, este es el dibujito que aparece en el álbum. entonces, el inmenso inflable de Bad Bunny estaban siendo probados esta mañana, hoy durante el día, como parte de los preparativos del evento que se transmite por televisión a nivel mundial cada mañana del Día de Acción de Gracias en Nueva York, en la Quinta Avenida y con el que el popular, la popular cadena de tiendas por departamento estadounidense inaugura la temporada navideña. Se estima que cada inflable que desfila en esta parada se realiza a un costo no menor de 510 mil dólares. Medio millón de dólares está pagando Bad Bunny por que su corazón flote por toda la Quinta Avenida en la Parada Macy's de Nueva York, la parada que ya es una tradición de muchos años, yo creo que hace más de 100 años que se está llevando a cabo este desfile por la ciudad de Nueva York, por la principal avenida de la Quinta Avenida de Nueva York, de su álbum Un Verano Sin Ti, mejor álbum del año de la revista Time, mejor álbum del año de Apple Music, ganador de premios Grammy Latino, bueno, el hombre está teniendo cosechando éxitos arriba de nuestro Bad Bunny y va a estar presente aunque de una manera muy especial en la Parada de Macy's mañana Día de Acción de Gracia. Soy Junior Muñiz, siempre es un placer hablar con ustedes, conversar con ustedes, sepan que nos deben seguir, nos pueden seguir, nos pueden hacer el favor de seguirnos, suscribirse a nuestro canal en YouTube, seguimos creciendo, suscribirse, seguirnos en Facebook, seguirnos en Instagram, seguirnos en Twitter y hasta en TikTok, bajo el lema lo dijo Junior Muñiz. Gracias a nuestros patrocinadores. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922, una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco, 856-5211. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8778, Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269, M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136, El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7398, El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422, Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000, 0-0-0-0.